Hoy en Vamos Arriba les visita un enfermero excepcional, un nutricionista excelente, nuestro socio, nuestro amigo y el mejor pastelero amateur de España. Ha trabajado muchísimo para conseguir los éxitos que tiene y sobre todo los que están por venir. Es un gran profesional, gran amigo, excelente marido, excelente padre. Nada, que te echamos mucho de menos y estamos pasando un poquito de hambre y comiendo un poquito más. Con todos ustedes, Jorge Saludable. ¡Cabeza! 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 ¿Qué tal, encantado? ¡Cabeza! 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 España, decime, qué se siente... Escuchame, después traducime porque no entendí... No, ahora te digo... Ponete como de acá, ya vas a entrar a la cocina... ¿Qué recibimiento, por Dios? Contale a la gente de quiénes eran estos dos amigos, para que la gente sepa quiénes son. Son dos amigos míos, españoles, amigos y socios, porque realmente con ellos mantengo ese nexo con el hospital. Yo soy enfermero, tengo un máster en urgencias y estuve muchos años en cuidados intensivos y en urgencias. Ellos trabajaron conmigo, bueno, uno es diseñador, el que acababan de ver, y el otro es enfermero también, es un gran amigo. Y decidimos crear una empresa de insumos para personal sanitario. Y en esa estamos también ahora. Yo siempre fui muy emprendedor y muy loco a la hora de hacer cosas y esto era un proyecto que teníamos en mente y queríamos desarrollar. Estudió Derecho. Sí señor, la cortó, la cortó, se fue a España. De ahí hizo nutricionista y después coach en nutrición. Coach nutricional. Y después enfermero y dietista. Ahí dijiste que la gente como que no te seguía, como que se aburría de la dieta. Exacto, creo que por eso luego hice lo de coach. De nada sirve que te den un papelito, que lo cuelgues en la heladera y tengas que hacer un menú. Si no, no sabés realmente cómo comer. Entonces decidí también formarme en coaching nutricional para motivar a la gente, para que encuentre esa motivación de decir, no, quiero adelgazar o quiero cambiar mis hábitos. Porque realmente no solo para verme bien, sino para estar más saludable, para sentirme mejor. Y creo que es un buen complemento. Totalmente. Buenísimo, está buenísimo. Bueno, está libre. Pero España entera te reconoce aquí en Uruguay por tu talento para la cocina y para la pastelería en particular. Y recién te presentaban como un pastelero amateur. Quien escribe un libro de estas características, quien desarrolla un trabajo como este que tenemos acá. Yo creo que ya dejó de ser amateur. O sea, si vos tenés esta capacidad de cocinar todo lo que hay acá, para además enseñarlo todo. Yo creo, a mí de hecho no me molesta el concepto de amateur. Porque creo que es muy importante para un profesional o para un cocinero el tener la humildad suficiente para reconocer que no sabemos nada. Porque cuando un cocinero, a veces yo hago el analogismo de un médico, que no puede ser neumólogo, ni puede ser cardiólogo y ginecólogo. Hay un mundo dentro de la cocina, dentro de la pastelería y estamos en continuo aprendizaje. Entonces creo que siempre voy a ser amateur en ese sentido y que creo que no sé nada todavía, que tengo mucho por aprender. Estoy formándome de hecho ahora y bueno, es un continuo aprendizaje. Así que está bien el tener la humildad esa, ¿no? De decir, todavía falta mucho camino para sentir que soy un gran profesional. Es un dulce, ¿no? Es un dulce y saludable. No, es la facha que tiene, cocina, yo que soy mío. Dios, ¿por qué me este tan poco? Un talento, dale. Un talento, dale, dale. Tanto talento, yo de nuevo. ¿Te sirvió de algo tu profesión, por ejemplo, de nurse, de vivir situaciones jodidas, porque estuviste encargado en el CTI, en el momento de reality, en el momento de definición, por ejemplo? Yo creo que sí. A veces pienso que en la vida todo pasa por algo, ¿no? Y cuando la gente me decía, pero escuchá, te pasaste toda tu vida, llevas 17 años ahí y toda tu vida te pasaste estudiando, formándote y ahora dejas todo y te pones a cocinar. De hecho, la directora de mi hospital me llamó y me dijo, Jorge, ¿estás bien? Sí, tengo un punto de locura, pero es un punto de locura sano. Yo creo que cuando algo ya te desmotivó, cuando ya no sos feliz, cuando te levantás cada día y necesitabas un cambio, la locura es no hacerlo. Y yo decidí cambiar mi vida y hacerlo. Y en ese momento que comienzo el programa, creo que todo lo que había hecho hizo que yo respondiera de esa forma. Porque al final sé controlar mis niveles de estrés, estoy en situaciones límites, por ejemplo, cuando trabajaba en urgencias. Y para mí el programa era eso, ¿no? Era una situación estresante porque tenés que condicionar. Lo difícil no era cocinar una receta, lo difícil era hacer un nojaldre en tres horas. Con la presión de que estás en un lugar que no conoces, con los instrumentos, con las cámaras, con todo, que te van preguntando cosas. Y es una competencia. Y es una competencia. Nada se compara con un paciente que está agonizando y que necesita de inmediato. Claro, creo que de estos formatos, de estos realities, lo más complicado no es cocinar, sino saber gestionar muy bien tu estrés. Saber relajarte, calmarte. Y eso es un factor primordial para seguir avanzando. Y creo que eso me ayudó mucho. Pero recién decían, excelente esposo, excelente padre también, ¿no? Y vos tenés un hogar constituido y de repente decís, no, sé que voy a dejar el trabajo porque me voy a un reality. No, pará, no, hay que pagar las cosas, la luz y todo. No, no, pero ya está, no, el hospital ya está, no quiero más, me voy al reality a cocinar. ¿Cómo fue? Bueno, en realidad, yo tengo mucha suerte para empezar. Primero porque siempre tengo una persona a mi lado y mi familia en general, creo que me dieron las herramientas fundamentales para creer que yo podía conseguir lo que quisiera. O sea, acá en Uruguay creo que somos muy, muy queridos en el extranjero por nuestra forma de ser, por nuestra humildad, por nuestro trabajo y porque tenemos muchos conocimientos. Y la verdad que los profesionales de Uruguay se quieren muchísimo, allá se valoran mucho. Y por Suárez. Y por Suárez. Por Valverde, ahora, por Valverde. Y se conoce mucho por Suárez. Y Valverde, fenómeno. Y Valverde, ahora. Y mis padres siempre, desde el primer momento, siempre me motivaron y me dijeron que podía, a pesar de, en cualquier zona geográfica que nazca, si tenés la actitud y tenés las ganas de perseverar, podés. Y en casa también, tengo una familia que siempre me ha apoyado en todas mis locuras y me ha dicho, dale para adelante, si no sos feliz, yo quiero que seas feliz y hacelo. Pero eso es que la felicidad no se come también. O sea, hay una dosis de responsabilidad. No dejé, o sea, dejé de trabajar, es verdad, cuando entré a Bake Off. O sea, era incompatible. Yo tenía que estar ahí, recluido, estaba en Madrid y yo estoy en Barcelona. Pero antes, antes de eso, yo empecé a incursionar, claro. Yo dije, bueno, me quiero dedicar realmente a mi pasión, que es la cocina. Y yo siempre tuve muy buenos dotes para la cocina, todos amigos cocinó y me dijeron, ¿por qué no haces esto? Porque se te da muy bien, o sea, no has trabajado nunca, pero tengo ese don innato de como mezclar las cosas y se me da bien la cocina. Si vos no me gusta la humildad, hablaste y no reconoce a la persona que es mejor que vos, que te formó, que fue como tu referente, que es tu mamá. O a ustedes, todos le damos para adelante. La mamá es la mejor, sí. Es chiquito, lo veía ahí. La mamá es la mejor. Y ahora está muy de moda, yo lo que decía, por eso todo tiene un porqué. Mi primer postre en Bake Off fue el budín de pan. Una reinterpretación. Pero es un postre muy nuestro. Y ahora, por ejemplo, en Europa está muy de moda lo que es la cocina de aprovechamiento. Y es muy importante, el reciclar. El reciclar un alimento que iba a estar a la basura porque se tiran al año mil millones, solo en España, de toneladas de comida a la basura. Cuando mucha gente se está muriendo de hambre. Entonces, hay esa locura ahora que me parece muy buena por reciclar comida y por aprender a hacer cosas. Pero nosotros lo llevamos haciendo acá en Uruguay mucho tiempo. O sea, mi mamá juntaba todo el pan que se quedaba a lo largo, duro a lo largo de la semana y lo transformaba el domingo en un budín de pan. Y esa concepción para mí de ser pequeñito y ver como un pan duro que iba a terminar en la basura, terminaba convirtiéndose en un postre súper rico, ¿no? Era, creo que fue ese detonante que a mí me enamoró de la cocina. Como con pocas cosas podés transformar con tus manos algo tan bonito. Viste como decimos acá, ¿no? Cuando la clavás en el ángulo, ¿no? Que la rompés toda. ¿Cuál fue ese postre que en Bake Off fue un diferencial con el resto? Para mí fue la final. La final realmente fue donde yo pude, porque en la final me dejaron hacer lo que yo quisiera. Lo que quisiera. Y entonces yo nunca pude desarrollar mi estilo de pastelería hasta el momento de la final. Y cuando llegué a la final me dijeron, ahora sos libre de hacer lo que quieras. Y dije, lo que quiera. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Por dónde arrancamos? Puedo usar, dije, claro, todavía estaban los fogones de todos los que se habían ido, todos los concursantes estaban todos. Digo, puedo usar tres fogones, puedo usar, podés hacer lo que quieras. Vale, entonces yo voy a hacer una reinterpretación de lo que sería mi pastelería, mi estilo, y voy a hacer siete postres. Los demás iban a hacer un postre, cada uno, y yo iba a hacer una pastelería entera. Quería hacer... En el mismo tiempo que el resto, iba a hacer siete. Está arriesgado, ¿no? Y hice... Bueno, hice una... Eso, era arriesgado. Me dijeron, de hecho me decían, no, no, hagas eso. Sí, claro. Habla segura. Claro. Me dijeron, hace tres, hace cuatro, pero hacelos bien. Luego yo voy a hacer siete y los voy a hacer bien. ¿Y los siete quedaron? Quedaron muy bien. De hecho tuve que repetir uno porque se me quemó, porque me vinieron a hablar en un momento y era un postre muy rápido en horno. ¿Cuál era? Tenía que hacer unos macarons. ¿Unos macarons? Claro, muy delicados. Claro, que todavía no habían salido. Y es un postre muy técnico. Dije, sí, quiero hacer algunos muy técnicos. Un poquito más a mi estilo, pero... Y entonces me dijeron, no, no hagas esto porque ya los macarons llevan un secado, no sé qué, son muchas horas. Vos tenés tres horas y media, creo que tenía cuatro. Pero yo sentía que o me iba o ganaba lo grande, ¿no? Y siendo... Lo importante era siendo fiel a mi estilo. Yo quería ganar siendo fiel a mi estilo y haciendo una puesta en escena que la gente alucinara un poco. ¿Cuál fue el jugo o agua? ¿Qué te ofrezco? Agua. Eso también es un desafío. Bueno, tomar el jugo, digo que te ofrezco, es un gran desafío vas a tener. No, ¿cuál fue el postre que dijiste? Bueno, acá, porque arranca a avanzar como todo, ¿no? Y la cocina también no se queda atrás. Y uno se empieza a aburrir también, me imagino, como cocinero, uno quiere inventar cosas, mezclar ingredientes. ¿Cuál fue el postre más raro que hiciste? En el concurso, el postre más raro que hice. No, no, en el concurso no. Ah, en la vida. Bueno, en este momento uno está aburrido y dice, bueno, yo hago todo, yo hice todo. Yo voy a mezclar este ingrediente que parece una locura con este y a ver qué queda. Pues mirá, hace unos meses tuve que cocinar para una serie de gente muy importante en España. Hice como de chef privado para dos empresarios, doce millonarios básicamente. Y entonces tenía que hacer algo espectacular, porque están acostumbrados a... Le dije, bueno, voy a hacer algo espectacular, pero también en mi línea. Entonces va el factor sorpresa, porque yo trabajo con ingredientes, por ejemplo, hice una emulsión de chocolate y lentejas. Claro, a priori la gente pone esa cara que están poniendo ustedes ahora de lentejas. No, pará, pará, pará. No, pará, pará, no pienso. La secta de los cocineros. Nunca te vi haciendo chocolate y lentejas. Después voy con usted. Claro que sí. Lo tengo comprado. Yo le dije, cuando le digan las lentejas, apoyame. Porque sé que no me van a apoyar. ¿Chocolate? No, no, yo. ¿Eh? ¿Chocolate? Yo por eso no digo lo que es hasta que lo prueban. No digo que no, nada. Si me dicen que está bueno... ¿Te condiciona eso? Claro, yo creo que hay un factor condicionante, porque uno, y yo mismo, ¿no? Lo primero, asociás las legumbres, las lentejas, a qué, a un guiso, a lo salado, a una ensalada de lentejas, como mucho. Pero no a un postre. Pero es un tema cultural. De hecho, por ejemplo, la gastronomía japonesa, ellos tienen un postre emblemático que es el mochi. Y el mochi lleva un relleno que es una pasta de azúkis, que son unos porotitos rojos. Y dije, si ellos pueden, y está bueno, porque lo probé, está bueno. Es un tema cultural. Y ahí empecé a incursionar y creé eso, creé una línea de postres que llevan como ingrediente principal las legumbres. Mirá que bien. Que para mí son el alimento del futuro, al final es un alimento económico, a nivel nutricional, brutal, por las proteínas que te aporta, la fibra, el hierro. Y si lo podés incorporar en un postre y quitar mantequilla, y encima que esté bueno, y de textura, nadie reconoció que ahí llevaba lentejas. Igual es verdad, porque ni vos me contás, yo te lo pongo. Yo los desafío la próxima, yo traigo un postre hecho con legumbres. Yo soy, o sea, como piedra, yo como piedra, a mí me gusta todo, ¿no? Pero, claro, ¿y te pasó de alguna vez disfrutar de un postre ajeno, o sea, hecho por otra persona, y querer decodificarlo para replicarlo? Creo que eso es algo que tenemos también todos los cocineros, que vamos continuamente aprendiendo. Vemos un plato y uno... Pero está ese que todavía lo tenés entre los pendientes porque no te ha salido. Sí. Ah, siempre hay un talón de Aquiles. Y eso te hace querer avanzar. Por ejemplo, mi talón de Aquiles siempre fue el hojaldar, ser una buena masa faldrada. Me parece bastante complejo hacerlo y que te quede perfecta. Y a base de prueba de error, prueba de error y hacerla. Eso sí, hay cosas que son... Me dicen, todo lo que haces saludable, no. Porque hay cosas que no hace falta hacerla saludable. Te lo podés comer un día. Creo que es igual de poco sano el obsesionarte también por la parte saludable. Y si vos vas a estar porque un día te comés algo, una masa, un bizcocho, y te vas a sentir tan mal que eso te provoca ansiedad o estrés, eso ya no es sano. Entonces, si llevas una dieta sana, si sabés lo que tenés que comer, ¿por qué un día no te vas a dar un gusto? Entonces, creo que hay cosas por esto que en la pastelería que no hay que modificarlas porque esta malsa es la base. ¿Cómo ves la cocina uruguaya? Porque vos estás en España, ya radicado, pero vos venís muy seguido, obviamente, porque tenés tus raíces. Hablamos de las raíces. Las raíces, qué importante las raíces. ¿Y sos de ir a restaurantes de acá? ¿Cómo es la gastronomía? La verdad que cuando vengo a Uruguay, vengo poco tiempo y lo que hago es disfrutar mucho de mi familia. Y tengo una cocinera en casa fabulosa, que es mi mamá. Después tengo otra cocina fabulosa, que es mi hermana. Y al final, yo también, porque siempre me gusta cocinar a mi familia. Y aprovecho mucho el tiempo, priorizo mucho estar con la familia, con mis amigos. A veces sí me llevan a algún lugar a comer, pero no salgo mucho. Estoy un poco recluido ahí. Intento llenarme de energía positiva de amigos, familia y pasar de ese tiempo con ellos. No sé con cuál me quedo. Estoy osqueando. Vos sos mucho del dulce. Del dulce y saludable, de Jorge Saludable, la verdad. No sé con qué me quedo. Yo estimo, y esto corre por cuenta mía, que en breve vamos a poner a disfrutar los uruguayos también de este libro. Ojalá. Yo ando, yo hago una chocotorta que me quedo bastante bien. Es muy bueno. ¿Sí? No, no. Es grande. No, no, no. No voy a hablar de mí porque todavía no va a hacer. Bake Off Uruguay cuando esté hoy día. Cuando vaya a una edición Bake Off Uruguay. Me quedé pensando, ¿cuáles fueron esos siete postres de la FINEL? A nivel de cuáles que eran... ¿Cuáles fueron los que hiciste? ¿Los siete postres que hiciste? Hice. ¿Y en cuánto tiempo? ¿En cuatro horas me dijiste? Teníamos, ahora no recuerdo si eran tres horas y media o cuatro horas. Entre ahí, tres horas y media o cuatro horas. No, de verdad. Hice financiers con una crema de pistachos y chocolate. ¿Qué? Los macarons. Hice unas mini tartas de arándanos y manzana. Otras mini carrot cakes, de tarta de zanahoria. Hice un tiramisu en vaso, un cheesecake en vaso. Y ahí, ¿cuántos voy? ¿Seis? ¿Me falta alguno? ¿O ya hice los siete? No, ya hice los siete. Pues eso. Ya me empalagué. Igual va bajo de azúcar. El tiramisu en vaso. Ah, va bien. Ahí está el tiramisu en vaso. Ah, no, y me faltaba uno. Hice una tarta también de chocolate y mousse de mango. ¿Cómo está eso? ¿Cómo te quedó el vaso? Algunos de los que nombró están acá. Algunos están ahí. Inclusive el budín de mamá. Tremendo. ¿Qué es lo que extraña de acá? Extraña a la gente. Creo que tenemos algo muy particular en Uruguay. Pero hay como un parecido, una similitud, ¿no? Con los españoles. Porque obviamente somos mucho... Sí, pero no es lo mismo. Yo creo que somos mucho más cercanos. Somos más de estar juntos. De buscar cualquier excusa para hacer un asado. Para tomar algo y para estar reunidos. Y extraño todo. Al final es tu país. Son tus raíces. Y lo que hablamos hace un rato de... Para un cocinero también es muy importante. Yo siempre lo digo. Y no me canso decirlo. Para poder emocionar, tenés que emocionar. Y no hay forma de no emocionarte cuando volvés a tu infancia, a tus raíces. Y a mí me funciona así. Entonces siempre vengo a buscar esa inspiración. Porque a veces nos baja un poquito la energía, ¿no? Cuando estamos todo el día trabajando, saturados. Y es, para mí, fuente de inspiración. Porque no encuentro inspiración en esa pausa tranquila que tenemos también. Que somos de disfrutar mucho. Creo que cuando vos venís de un país que las cosas a veces se ponen duras. Que no lo tenés fácil. Aprendés a disfrutar más cuando todo a veces es caro, ¿no? Aprendés a disfrutar más de las pequeñas cosas. Y ahí está el secreto de la felicidad. A veces allá la gente tiene muchos recursos, muchas cosas materiales. Pero no es feliz, no los ve felices. Y acá con poquita cosa, la gente es feliz. Y eso lo vengo a buscar porque a veces se te olvida, ¿no? Sos muy joven. Pero te fuiste más joven todavía a España. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste? Me fui con 20, 21 añitos. 20, 21 años. O sea que formás tu familia allá. Todo. Formo y viví adulta, la formo ahí. Allá. O sea, fuiste padre allá de todo. ¿Y qué dice tu familia española de Uruguay? Bueno, les encanta porque vienen cada año. Mi chica me acompaña creo que hace 12 años. Está acá conmigo este año también. Y Lucas, desde que nació. ¿Cuánto tiene? Cuatro años. Cuatro años. Y está siempre... ¿Cuándo vamos a Uruguay, papá? ¿Cuándo vamos a Uruguay? Así. Sí, sí, sí. Ahora es algo que creo que es muy especial también acá. Aparte viene y tiene todo el amor de sus abuelos, de sus tíos. Voy a contar algo más allá de esto. Porque hablamos de, obviamente, tu dotes en la cocina. Ya lo demostraste en el concurso. Pero también de comunicador. Vemos los videos en Instagram. Te seguimos ahí. Pero hay una gran chance de que hagas un programa en España. Sí, la verdad que... Que mezcla todo. Que mezcla todo. Que mezclaría la... Cocina, debate, entrevista. O sea... Sí, sí, sí. Hace poco me reuní con Media Pro. Sí, sí. Que es una productora bastante importante. Y me propusieron hacer un formato televisivo. Trasladar Jorge Salva Ale a la tele. Hacer una... Y me gustó la propuesta porque es como una especie de programa en donde va a haber público. Pero dentro de ese público va a haber, por ejemplo, si yo hago una receta. Me lo invento. De que llegue gluten en ese momento. Igual hay un endocrino que resuelva dudas o mitos sobre si el gluten es bueno o malo. Va a haber en el público una persona con celiaquía. Y va a explicar su caso personal. Y al final le va a estar bueno porque hay unas sinergias y unas interacciones. Aparte de la cocina y de mis recetas. De que no voy a ser el máximo absoluto de que sabe todo. Sino que es eso de... Bueno, hay gente que sabe más que yo que explique. O incluso a mí me puede ayudar en mejorar algo que hacía. No, mirá, hacerlo así que es mejor. Sacar conclusiones con distintos puntos de vista está buenísimo. Siempre. Siempre creo que podés aprender y... Aprovechando tus distintas facetas hay que mejorar. Porque hay gente que se queja de la comida de sanatoria. Los que están internados no quieren, la comida de sanatoria no quieren. En una época había algún sanatorio que andaba bien. Pero hay gente, ¿viste? Entonces ahí hay que mejorar algo para que los que están internados... Mucho. Creo que es algo pendiente y en todos los hospitales del mundo. Yo trabajé en uno muchos años, me peleé muchos años con la gente cocina. Y digo, no. Y he tirado bandejas para atrás como diciendo, no podés. ¿Qué pasa? Que hay veces que en ciertos hospitales los pacientes son un número y eso no puede ser. Cuando se transforma el paciente en un simbolito de euros o de dólares, no vale. Entonces, si las cocinas están concertadas y lo lleva una entidad que lo que se dedica es a ganar dinero, sacan unas cenas que son paupérrimas, no se pueden presentar a un paciente que está para mejorar. Y realmente la alimentación es básica para que el paciente ese... O sea, hay estudios que comprueban que una alimentación correcta en ese paciente en el hospital va a hacer que su estadía hospitalaria se reduzca. Entonces, no me pongas de cena una loncha de queso y una loncha de jamón. Y yo he visto esas cenas y las he tirado para atrás. Mirá, tremendo. Interesante.